Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia elimina tu vida, su canal Televiva, el canal católico de la familia, un libro, la Biblia, leer permanentemente la Biblia, la palabra de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas, la primera lectura de la Biblia, los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y leer cada evangelio por lo menos tres veces, el tres que simboliza plenitud, perfección, totalidad, Dios uno y tres, el tres la superación del dualismo, yo-tú, y la apertura del amor a la totalidad. Leer, leer cada evangelio tres veces, leerlo a fondo, meditarlo, y por encima de todo, hermanos y hermanas, ponerlo en práctica, y eso que leemos, que ponemos en práctica, que lo vivimos, enseñarlo a los demás, el evangelio del amor, el evangelio de la paz, el evangelio de la alegría, de la entrega, del sacrificio, del evangelio, de la santidad. Vivamos el evangelio, hermanos y hermanas, es vivir a Jesús, es vivir como Jesús, y es configurarnos con Él. Vivamos el evangelio, hermanos y hermanas, es vivir a Jesús, es vivir como Jesús, es vivir con Jesús, y es configurarnos con Él. Con María Santísima, a los pies de Jesús, para que, como María Magdalena, nos transformemos en Él, y con Él transformemos el medio familiar, transformemos la sociedad, y cambiemos el curso de la historia, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él. La Biblia ilumina tu vida, hoy, lunes, tenemos el Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. Pero el plan de Yahvé susciste para siempre, sus decisiones de generaciones. La palabra de Yahvé es una palabra permanente, es una palabra eficaz, es una palabra eterna, es una palabra que está por encima de los valvenes, de la historia, de los acontecimientos. Pero el plan de Yahvé susciste para siempre, el plan de salvar a la humanidad, un plan que siempre es fiel, un plan que siempre nos favorece a nosotros, lo que somos sus hijos e hijas, pero el plan de Yahvé susciste para siempre. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios está implicado en nuestra santidad. Sus decisiones de generación en generación, las decisiones de Dios, hermanos y hermanas, siempre están en favor nuestro. Son decisiones para nosotros, son decisiones para salvarnos, son decisiones para sacarnos de la mediocridad, para sacarnos del pecado y llevarnos a la plenitud de su vida. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios eterno, no anda cambiando hoy, mañana, sino que te mantiene siempre fiel a tu palabra en favor de la humanidad, en favor de nosotros. Amado Padre, concédenos la gracia de mantenernos siempre fieles a ti en el cumplimiento perfecto de tu santísima y eterna voluntad. Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos a Jesús con nosotros, lo adoramos en espíritu y en verdad, y lo hacemos con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, somos la Teletanía de la Constelación de Amor. Nuestro hermano Víctor, la Teletanía de la Constelación de Amor, dirigida al Padre, respondemos, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre bendita, de San José, su pastísimo esposo, y de mi ángel de la guardia, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pedro I Papa, San Juan Evangelista y de San Bartolomé Apóstol, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Esteban Protomártir, San Pablo Apóstol de los Gentiles y del Seráfico Padre San Francisco de Asís, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de la Madre Santa Clara, de San Antonio de Pado y de San Pío de Petrecheño, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, de San Martín de Porres y de Santa Rosa de Lima, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión del Santo Cura de Asís, de San Juan Bosco y de Santa Teresita de Niño Jesús, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa de Jesús y de Santa Teresa de Calcuta, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Pablo II, de Santa Faustina Corhuazca y del Beato Carlos Acutis, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de todos los santos y santas del cielo y de todos los santos ángeles, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, Amado, eterno y adorado Padre, que envíe a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, que envíe a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia final. por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo que viva. Amado, pidan y decidirán para que su voz sea conmada. Él nos enseñó a decir que tú nos envías Padre Santo, tu Espíritu, que despierte en nosotros la conciencia final. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidante, presencia, adoración. Amado. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video